Ya no estás más ondilada tu corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si yo no pude verte Porque Dios me hizo dolerte Para hacerme su firma Siempre fuiste en la razón de me existir Y en el alma para mí me eligió En tus novios encontravo El amor crevintavo El calor en tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el leto el alma Que le havelió sa mi uinga Ac pagando la desvete Ay, gran noche tan no pudo Sin tu amor no lo pide Siempre fuiste en la razón de me existir Y en el alma para mí me eligió En tus novios encontravo El amor crevintavo El calor en tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender El calor en tu pasión Y en el alma para mí me eligió Ac pagando la desvete Ay, gran noche tan no pudo Sin tu amor no pide Siempre fuiste en tu pasión Siempre fuiste en la razón de me existir Y en el alma para mí me eligió En tus novios encontravo El amor crevintavo El calor en tu pasión En tus novios encontravo El amor crevintavo El calor en tu pasión 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 Gracias.